Ya está abierto el plazo de inscripciones para participar en la undécima Corruco Reis. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Manilva, cuyo edil en funciones es Manolo Gil, informa también que esta multitudinaria cita deportiva se desarrollará el sábado 19 de agosto. En este evento colaboran también los clubes Ciclista de Manilva y de Senderismo Los Cruos, además de Estámpalo y la obra social Unicaja. Como viene siendo habitual, correremos bajo el lema Acte Donante de Órganos. El itinerario tendrá una distancia de 6 kilómetros, partiendo desde la zona de la Noria y llegando hasta el castillo, a través del litoral y pasando por la colonia infantil o el puerto de la Duquesa. Según la organización, en esta edición se admitirá un máximo de 550 corredores para las pruebas de 400 y 800 metros destinadas a los niños y para el recorrido principal de 6 kilómetros, desde cadetes hasta veteranos. ¡Gracias!